Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal, todo el mundo de extrahospitalaria, bomberos, paramédicos, técnicos en emergencias, os voy a enseñar una nueva mochila, la Quick Ashes de Elitibax, aquí la tenemos, esta maravilla técnica, ¿para qué? Para ayuda de soporte vital, hospitales de campaña, poder guardar también material epipersonal, yo voy a enseñar cómo está, la verdad, primeramente, primer compartimento, para gasas, tipo mole, guardar todo tipo de cánulas, aquí, como siempre, para poner nuestro nombre, nuestro estado, técnico, bombero, ¿vale? Y luego este de aquí está muy bien, sistema rápido, ¿y qué es lo que hacemos? Podemos sacar y poder llevar, pues, todo tipo de material, aquí llamamos mascarillas, ¿vale? para ambú, pero podríamos llevar cualquier otro tipo, si veis, engancha rápido, y un enganche rápido. Luego, los compartimentos de interior, vemos los compartimentos, se abre rápidamente, y aquí tenemos en red, tensiómetros, lo que nosotros queremos poner, dependiendo de la persona, los cuatro compartimentos y sistemas mole, aquí tenemos también cremalleras para también guardar guantes de látex, todo tipo de material, ¿vale? Rápido lo guardamos, si os dais cuenta, también tenemos para llevar agua, podemos llevar cualquier otro tipo de material, la parte de detrás, igual, me gusta el acolchado y el acabado, la verdad que es muy cómodo, el acolchado de la parte de interior, para llevarlo, muy cómodo, aunque hayas hecho por montaña bastantes kilómetros, la verdad que es cómoda para trabajar y para llevarla, ¿vale? Así que aquí os dejo Quick Ashes de Elite Bugs, ¿vale? Para hospital de campaña, para trabajo, pues unas dos personas pueden trabajar para dos pacientes, ¿vale? Así que un saludo y acordaros, apuntaros a mi canal para enseñaros más nuevas tecnologías. ¡Hasta luego!